Creo que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien que es ni donde esta Oímos hablar de la hermana mas hermosa que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca y es muy lejos Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñandola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad Y todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir La libertad La gente cuando baja los brazos, deja de pensar en el fuego sagrado En la hermana mas hermosa La libertad Algunos tristemente enamorados, pagando toda vida el precio del amor Algunos que no pueden olvidar y no aguantan mas la necesidad Algunos cautivos de eso, que no saben donde mirar Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa La libertad Igual que el Orberto, me pregunto muchas veces ¿A dónde está? No dejo de pensar Será solamente una palabra La hermana hermosa La libertad Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida La separaba lanchas Cuando era niño Y conocí el estadio azteca Me quedé duro Me aplastó Ver al gigante El grande Me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay Dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelos Con forma de corazones Dicen que hay Bueno o malo Dicen que hay Bueno o malo Más o menos Dicen que hay Algo que tener Y no mucho tenemos Ay, 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 ay Y no muchos tenemos Otra vez el huracán Conoce su conciencia, como le pasó a Juan, el súper que dirán, la culpa destilada en cubas de roble. Y las palabritas que ahora resultan demasiado nobles, y el dedo que lo acusa, todo es al pelo. Cómo preparar una confesión, si solo fue una animalización. Y somos resultados de la suma de sangre y espuma, de las ganas contenidas de garchar, de nuestros anteriores, que no les esperan los animales, al hacer ese cargo del asco de la sociedad. O no, o no, debe ser el corte, ese nuevo corte careta, debe ser la feta. Una conveniente conclusión para una canción. No hay peor argentino que su propio asesino. No hay argentino mejor, si no hay otro peor. Si no tengo historia, ni tengo tradición, será que no tengo memoria, pues, ni mucho corazón. Si soy del interior, no estoy adentro. ¿Qué futuro me espera, si gobiernan desde afuera, en la capital, combatiendo el capital, el orgullo nacional, el orgullo nacional de ganar un mundial, en la monumental? ¿Somos los argentinos o en tercera persona, será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las argentinas, los que se llevaron a ninguna parte o a las Malvinas. Pues, si las islitas son argentinas y hablan inglés, ¿qué queda para los demás de la parte de atrás? Somos los argentinos, los que nunca vivimos. Y si no me puedo quedar, la luna y el río me van a llorar. ¿Viste cuántos países que ya no existen? Teníamos por costumbre, las costumbres con gran dignidad, y cuatro puntos cardinales, porque menos no es cardinal. Y ese es el punto argentino. Con el invierno se terminaron, los renglones de mi cuaderno, y la tinta ya ni pinta, tendría nostalgia de tinta china. Y escuchar tu risa loca, me parece suficiente inspiración. Los zapatos ya no caminan, y ya terminó la próxima canción. Los cuatro giretes de la poca monta, no pueden frenar la risa tonta. Es un ataque que terminó en empate, dale balas de plata y que se mate. Y escuchar tu reloj de risa, y seguir avisa a las seis de la mañana. Si al final la derrota gana, me voy al planeta Corderoy, me voy a esquinar a ver si llueve. Tome la alternativa en canal nueve, o se está moviendo el piso, o es el planeta que se mueve. Si alguien se atreve a venir, o me canso de tanto reír, o tengo el cerebro frito, o repito la misma canción. Al final todo sigue igual, al final todo cambia un poco, o el cerebro frito, o tengo el corazón roto. Miren la chicha, mira a sí mismo, en situación de desenfreno brasileño. Cuando todos los caminos, llevan a la cárcel de las monedas. Hay que ser muy ambicioso, porque no flota una balsa de madera. Esta es una industria cualquiera, pero perdón si se cargó a tal lego pompón. Raya machicha, superviviente, del capítulo de French y Beruti. No se imagina, pero presiente, que se acabó la realidad de Abuti. Habrá que darle gracias, a Dios inoportuno. Por si acaso hiciera falta licuadora. Los de a pie, necesitamos al gran Paturzu. Un cacique popular, porque lo demás, es solamente entretenimiento. Impresos a tres colores, guaraníes, los carteles, la renuncia a la bachicha. No escucho una palabra verdadera, desde el día de la primavera de 1972. En los Juegos Olímpicos de Múnich y el gran bachicha, mi combatiente, volvió a la realidad de Carazón. Que ilumina el histórico convento. Y perdón si se cargó al entrañable tal lego pompón del gran bachicha. Pum, 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 poro, pum, 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 pum. Al entrañable tal lego pompón del gran bachicha. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Casi siempre mejor no decir nada. Hay demasiadas palabras que se usan así. Lo más lo que quieres oír, te lo inventas y lo tenés. La música es de aquellos que la quieren escuchar y nadie más es benigna. Y la mierda que le beso en la cabeza. Tienes que ser muy digna. Porque si nunca te sobras entre las armonías. Algunas palabras las invento yo. Otras las trajo el ticto botina. Por eso no viento, no importa tanto la verdad. Es la realidad, es la basura. Que junta tu cabeza mientras hablas. Aunque no, no sé coches, sé que ladran de su ancho. Pero no tienen autoridad. Pero tengo el ancho de espadas. Y el de bastos también. Y un torquito en la neblina no me dice. Cuando desafíen al orquesta, bueno, gran. Tengan piedad con el cuatro de copas. Y bodas de plata con la farlopa. Tengo vestuario rompido. Los horarios en mil pedazos. Conozco el caso de Blabletta. Fracasé especialmente en la República. Enfetable. Siempre se opina con el ventilador. Sorprendido. Y que el marrón salpiqué. Y te cubrís de marrón, de marrón. Y te cubrís de marrón, de marrón. No, no, no. Oh, 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 oh. A veces esperando las oportunidades. No se ven y se tira toda la marchanta. Y vos tan orgullosa que nunca me avisaste Que también fuiste mía un verano Mirando las golondrinas en el cielo No se ven otras golondrinas al alcance de la mano Es cuando la estupidez gana por afano A la suerte que nunca llega si la estamos esperando ¿Cómo, cuándo y por qué? Son demasiadas preguntas para hacerle al destino A veces estamos finos y otras veces nada que ver Pues hay que caminar antes de empezar a correr La culpa es un invento muy poco generoso Y el tiempo es tremendo y invento sandija ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no la buena fortuna pasa de largo Y vos tan orgullosa nunca me avisaste Y también fuiste mía aquel verano Ya pasó la estación de los vampiros Y la de los ojos abiertos La próxima es la de los despiertos Los sábados, domingos y feriados La de los calendarios atrasados Y vidas anteriores perdidas La de las almas heridas Y vidas bohemias que premian libertad La de la inspiración y la locura Y los precipicios interiores La de los viejos olores Que se quedaron en la nariz Las estaciones del país Son más de cuatro estaciones Con el nombre de las emociones De los viajeros en el tren de la vida Esta estación está escondida Entre el hambre y no hay pan duro Pero tiene gran futuro En las rutas interiores Porque amores entrenados Para largos recorridos O se dieron por perdidos Ahora fueron a buscar Al ramal de los olvidos El del pito del sereno Y el tren de la voluntad Que no tiene frenos Que no sabe frenar Donde duermen los trenes indurbientes Y los ramales secos en otoño Ferrocarriles con talón de Aquiles Sabina tiene los abriles Ojalá los trenes de Argentina Nos lleven donde los sueños se cumplen Son nobles y no contaminan Y envejecen Como las cosas de antes De ahora en adelante me dice el loco El locomotor es un supertren El loco locomotor es un supertren El locomotor es un supertren El locomotor es un supertren El locomotor es un supertren Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso No des la pena que me he perdido Y háblame simplemente Y háblame simplemente Y al final Termino la función Corriéndolo un telón al corazón Cerrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol de sueño Su lento caracol de sueño Marea en el licor y arrea La tropilla de su lento caracol de sueño La tropilla de la zurda Al borcar la última curda Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me he perdido Y háblame simplemente Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sordón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla en unión Y buscan un licor que atora La corda que ilumina Que ilumina la fusión Corriéndole un telón al corazón Los encontrados Los encontrados Al andorado Y no pregunto Y no pregunto Indios, negros, rojos, moises 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 A ver que paro, polis A ver que paro, polis Estabilizando Estabilizando Flor del soldado de la libertad Verdadierra Verdadierra Es el cordero Es el cordero Cuanto trabajo tiene Carnaza Guay de Cordero A regular lo que rompe Arreglar lo que rompe El gore El gore El gore El ser humano con la Biblia en la mano El ser humano con la Biblia en la mano El ser humano con la Biblia en la mano El ser humano con la Biblia en la mano El ser humano con la Biblia en la mano Hay excepciones Hay gente excepcional Hay gente excepcional Como el clown Me lo escapai Me lo escapai I'm decepcionado I'm decepcionado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!